Docentes de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa aseguraron que hay preferencias y se violenta el reglamento en la convocatoria de plazas. Sin embargo, el rector niega las acusaciones. Explicaron que las plazas son para personal académico, además hay acoso laboral por parte del rector Aniceto Cárdenas. José Guadalupe Aros Rodríguez, delegado sindical de UPE, señaló que no se les proporcionan facilidades para realizar eventos. Son cuatro plazas las que se encuentran en concurso y añadieron que desde hace 20 años no existe una recategorización. Destacaron que entre las plazas se encuentra una de una maestra que frenó su proceso de jubilación. La convocatoria todavía no concluye el proceso, entonces no sabemos quiénes son a los que se les vayan a dar las plazas. Nosotros hemos pedido la nulidad de esa convocatoria a las autoridades y también estamos demandando ante la Junta la nulidad de la convocatoria. Ante la Junta lo estamos haciendo porque está convocando la plaza de la maestra, que es una maestra que tiene sus derechos y que no se le respetaron como tales. Por su parte, el rector de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, Aniceto Cárdenas, aclaró que la convocatoria se realiza conforme a los lineamientos de la Junta de Gobierno y no es una determinación unilateral. Aseveró que los quejosos no cumplen con las compatibilidades especificadas en la Ley de Servicio Profesional Docente, las cuales son auditadas tanto por la Federación como por el Estado e incluso por la Unidad de Transparencia porque deben acreditarse y justificarse las plazas. Reveló que varios de los quejosos tienen comisiones sindicales las cuales no se le han sido informadas, además que algunos docentes laboran en varias horas en otros sistemas educativos. Aclaró que las plazas ofertadas están libres y cada docente complementa de forma individual su proceso de jubilación, por lo que no se violenta ningún derecho. De ingreso para asignar unas plazas que ya traen la categoría y la clave presupuestal hacendaria, lo que hace el Consejo Académico a través de la Comisión Académica Dictaminadora las convoca a como están presupuestadas para nuevo ingreso y se le da la oportunidad al personal de la universidad que tiene alguna plaza con categoría inferior a la que se convoca, que puede inscribirse en la convocatoria y aspirar a tener una plaza con otra categoría. Para las noticias, imágenes de Gamaliel Alarcón, reporta Damaris López.